Leonardo Silva Revisorio 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 Para comenzar, quería informarles que lamentablemente el vecino que ustedes vieron en el video ya no está con nosotros. Murió de cáncer hace un mes. Agradezco de corazón a la familia Goldman y a su gente por tan reconocido galardón, a mi familia por las ausencias cotidianas, a las organizaciones que apoyan la lucha y en especial a María, Corina, Angélica y Rita. Todos estos años de experiencia comunitaria me enseñó que nuestros saberes son fundamentales para las políticas públicas, las que justamente suelen excluir nuestros conocimientos, pero evidentemente el diálogo siempre ha sido desigual. Nuestra rebelión, se puede decir, fue una respuesta que nos organizó para ser escuchada. La participación de las comunidades son necesarias para una sociedad sustentable y así mantener una diversidad tanto biológica como cultural. En estos tiempos es necesario formar científicos y profesionales para lograr este desafío de trabajar con las comunidades. Nuestro planeta nos está convocando, el diálogo no debe ser demorado. Por ello, como madres, suplicamos por nuestros hijos, se priorice el derecho a la salud, la vida y a un ambiente sano, se priorice el valor de los nutrientes de los suelos argentinos, se priorice una política que privilegie a la agricultura campesina de pequeña y mediana escala, que exista un tribunal que juzgue severamente a las multinacionales, particulares y funcionarios cómplices de un desastre ambiental. Es necesario frenar este uso insacional de agroquímico y pesticida, que está llevando a nuestra contaminación ilimitada. Compañeros y compañeras, unámonos para defender nuestros derechos y recuerden que el planeta es uno y es para todo, sin distinción de raza o estatus social. Gracias. Gracias.